Mujeres con Bienestar, les traemos excelentes noticias de este nuevo apoyo económico para el mes de enero 2024. Sí, Mujeres con Bienestar, buenas noticias. Se adelanta el pago del segundo periodo. Las beneficiarias de este programa social podrán disponer del apoyo económico antes de lo que se tenía previsto. Atención, si usted es mujer y tiene 18 años cumplidos, la edad máxima que está aceptando este programa son 64 años. Oye, Lickrover, me interesa, ¿sí? Solo y exclusivamente para mujeres mexiquenses. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. El día de hoy te vamos a estar informando. Recuerda regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba. Si usted quiere, desea, le urge un apoyo de estos, repito, de 18 años a 64 años, 2,500 pesos cada dos meses. Entonces, regálame tu like, regálame tu pulgar arriba, regálame tu manita arriba, regálame tu me gusta. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en la cajita de los comentarios. Varias mujeres me han escrito y me han dicho, oye, Lickrover, a mí solo me llegó el folio. Pero no me llegó el lugar y la fecha para ir a entregar mis documentos y que me entregaran mi nueva tarjeta. ¿Cómo le hago, Lickrover? Pues bueno, te vamos a estar diciendo paso a paso en este canal y sobre todo en este mes de enero, hablando de los 2,500 de pago, porque todo parece indicar que van a adelantar por la veda electoral los bimestres, marzo, abril, mayo, junio. Recuerda, es gratis la suscripción al canal, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas y no se te olvide poner tu like. Vámonos, Lickrover, la temida cuesta de enero a inicios del año es uno de los momentos más difíciles para muchas familias mexicanas, principalmente en el aspecto económico, por lo que se recurre a esperar algún ingreso extra de los programas sociales suelen otorgar. Uno de estos programas es Mujeres con Bienestar 2024. No se te olvide que también ya viene el nuevo incremento a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y las pensiones del Issste a partir del 1 de febrero, según sea el caso. Este apoyo económico es entregado exclusivamente a las mujeres del Estado de México. Su objetivo es beneficiar a las mexiquenses del rango de edad entre 18 y 64 años, que se encuentren en situaciones vulnerables o de bajos recursos. Cabe mencionar que en diciembre del 2023 se realizó el primer depósito de este programa. ¿Quiénes llevan prioridad? ¿A quiénes se les va a entregar este apoyo? Bueno, a aquellas personas, mujeres que sean vulnerables o de bajos recursos. Yo quiero que usted participe y me ponga aquí en la cajita de los comentarios. Si usted está en una situación vulnerable o es de bajos recursos. Acuérdese que hay un dicho en México que... ¿Cómo se llama? Santo que no es visto no es adorado. ¿Sí? Santo que no es visto no es adorado. Por lo tanto, si usted no participa en la cajita de los comentarios, yo no voy a saber si usted puede obtener este beneficio. Póngame de qué parte de la República Mexicana nos está viendo para yo darle respuesta. El programa Mujeres con Bienestar otorga un apoyo económico de 2,500 pesos. Repito, 2,500 pesos que son depositados de manera bimestral. Esto quiere decir cada dos meses. Quiere decir que en un mes te dan 1,250 y en el otro mes te dan otros 1,250. Pero como se están pagando, cada dos meses te lo juntan y te entregan 2,500 pesos. Por lo que el primer pago fue correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Así que las beneficiarias de este programa se preguntan ¿Cuándo recibirán el segundo depósito correspondiente al bimestre enero-febrero 2024? Bueno, Mujeres con Bienestar, buenas noticias. Se adelanta el depósito del segundo pago. El programa Mujeres con Bienestar no ha dado a conocer el calendario oficial con las fechas exactas de los depósitos en 2024. Sin embargo, se tiene previsto que durante el mes de enero se pueda adelantar el depósito del segundo pago. Esto debido a que otros programas sociales de la Secretaría del Bienestar lo han realizado de manera de esa manera. Adelantando pagos en enero y febrero por la veda electoral. Solamente te comento que el secretario Juan Carlos la mano derecha de la maestra Delfina Gómez Álvarez dio a conocer en una exposición hace unos días que los pagos se realizarían en el mes de enero a finales de enero, el segundo pago de este programa de Mujeres con Bienestar. Y él comentó que los pagos se seguirían haciendo mes con mes solamente que hay un pequeño problema que por ahí se le pasó al secretario Juan Carlos. Este problema se llama veda electoral y este problema va a empezar a partir del primero de marzo y termina el último día de junio. Por lo tanto, mucha atención para las mujeres para que no se vean sorprendidas porque les van, yo creo, yo creo que les van a adelantar el pago por la veda electoral de dos bimestres. O sea, les van a entregar más de cinco mil pesos. Por ello, es importante que las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar se mantengan atentas sobre las fechas oficiales para el segundo pago. Hasta el momento, la información confirmada es que el depósito se entregará por orden alfabético. Las beneficiarias se encuentran divididas en cinco grupos. Ahí le va, señor, señora. El primer grupo abarca las letras A, B, C, D. El segundo grupo contiene las letras E, F, G, H. El tercer grupo incluye las letras I, J, K, L, M. El cuarto grupo abarca las letras N, Ñ, O, P, Q, R. Y el quinto grupo corresponde a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Recuerda que estas letras son la primera letra de tu apellido. Te invito a que participes y me pongas en la cajita de los comentarios con qué letra inicia tu primer apellido. Finalmente, para recibir los pagos del programa, es indispensable que las beneficiarias activen o desbloqueen la tarjeta del bienestar que les fue entregada. En caso de tener algún problema con la tarjeta, se deben comunicar al siguiente número telefónico. No, ¿cuál es? 55 93 70 09 24. ¿Dónde recibirán la orientación adecuada? Oye, Robert, es que no lo alcanzo a ver. ¿Me lo puedes repetir? ¿Cuál es el número telefónico? Ahí está. Apúntele, sáquele una foto, una fotografía, una screenshot. Ahí está. Lo repito. 55 93 70 09 24. Es más, yo aquí mismo le voy a sacar una screenshot para problema con la tarjeta. Aquí está. Ya lo centro. Le doy aquí y listo. ¿Sale? También te recuerdo, aquí están las letras para que usted lo vea y lo analice. Señores, o mejor dicho, señoras, señoritas, lista la información del día de hoy. No se le olvide suscribirse porque le voy a estar diciendo cuándo ya le llegan los pagos. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, tu pulgar arriba, tu me gusta, aquí abajito esa manita, apriétale. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en la cajita de los comentarios. Y por último, no se te olvide compartir este video, esta información en el grupo de WhatsApp de la familia de los conocidos. Ya lo habrá escuchado, estamos mormados, estamos amolados, pero pues aquí estamos haciendo todo el intento por traerle nueva información. Cuídense. Bye.